Hola queridos suscriptores, El Dramático Hablando. Hemos pasado un año lleno de alegrías, tristezas y otros sentimientos. Y yo me pregunto, ¿cómo habéis pasado vosotros el año? Escribidlo en los comentarios. Desde mi posición de rey de todos los dramáticos, os quiero desear un feliz año nuevo, unas prósperas navidades y que el 2024 tenga una era de prosperidad para todos los dramáticos de este mundo. También quiero recalcar que muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido este año. Hemos llegado casi a los 3.000 suscriptores, los 2.000 suscriptores y este año ha sido maravilloso para mí, para el canal, aunque me he mantenido un poquito en activo en las festividades, pero os prometo que en el 2024 este canal se mantendrá activo, espero. Sin nada más que decir, El Dramático se despide. Que espero que tengáis unas felices navidades, un próspero año nuevo. ¡Viva la dramaticidad! ¡Gracias! Gracias por ver el video.